Invitamos a Ulises Pedroso y Raúl Ojeda, estudiantes misioneros que recibirán una beca del Silicon Misiones. Entrega la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pia Benciaruti, el Presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Huat, y la Presidenta del Silicon, Alicia Penallo, junto al Director de Misiones Online, Marcelo Almada. Mientras vamos a compartir un poco las historias. Juan Ojeda accedió al Silicon con el propósito de participar en una entrevista laboral para ocupar el puesto de recepcionista en el edificio empresarial. Más que simplemente considerarlo como una oportunidad de empleo, Juan reconocía que este puesto le ofrecía la posibilidad de acercarse aún más a su verdadera pasión, el diseño y la animación digital. Hace algunos días, Juan hizo la transición desde la recepción del Silicon hacia el área de Vision Lab, donde ahora tiene la oportunidad de aplicar diariamente lo que aprende en la universidad en la carrera de la licenciatura y animación 3D a su vida laboral. ¡Gracias! 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 Ulises Pedroso tuvo un destacado desempeño desde el año 2021, cuando se unió al equipo del Polo TIC Misiones, donde al poco tiempo descubrió su interés por la programación. Con la fusión del Polo al Silicon Misiones, ahora forma parte del equipo de investigación y desarrollo, donde encuentra un espacio para aplicar el aprendizaje de la Tecnicatura Superior en Programación e Innovación Tecnológica que cursa en la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!